Cuando vea, perea, me encanta que la vea, cuando se remerea. Marruzo, maestro, con la lírica de Cacerea, cuando se remerea. Yo sé que a ti te gusta el vacío, yo sé que a ti te encanta el regreso. Yo sé que a ti te gusta el vacío, yo sé que a ti te encanta el reggaetón.